En el día de hoy te pido que si tú puedes, donde quiera que tú te encuentres, ya que es nuestro día de clamar, tú te inclines y ponga tu rostro en tierra y comienza a decirle al Señor, Padre, yo vengo delante de tu presencia, mi Dios, yo me humillo delante de ti, Padre de la gloria, reconozco, Señor, que te he fallado, que a cada instante, que a cada momento, Señor, hago las cosas que te desagradan, Padre, pero hoy, mi Dios, me quiero arrepentir delante de tu presencia, hoy, Padre amado, te vengo pidiendo perdón, Señor, te vengo pidiendo perdón, Padre, por cada ofensa que he hecho delante de ti, mi Dios, te vengo pidiendo perdón por mi nación, Padre celestial, te vengo pidiendo, Espíritu Santo de Dios, que tu misericordia sea derramada, Señor, me humillo, Padre, reconozco que solo tú eres el grande, que solo tú eres el digno, Padre celestial, Padre, gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que este clamor va a llegar a tu trono, Señor, porque yo sé, mi Dios, que este clamor va a causar algún efecto, Padre celestial, Padre, te damos gracias, en el nombre de Jesús, amén, amén. Bendiciones.